Cuidado, escucho pasos Mucho oído, bro Escaleras, tal vez Bueno, no sé, no sé dónde voy a sacar yo una escalera, pero a ver Hombre, como está acá arriba Creo que estaba en el cuarto de la izquierda, voy a dejar que pase Me voy a spamear la S y aparece, bro Es que no sé si esos pasos son sonidos, o sea, esa madera es sonido mío O sonido de que está cerca, o sea, no son pasos precisamente per se Pero sí es como un indicador tal vez de... Está en el cuarto de afuera ¿Puedo entrar a mi cuarto? Corre, 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 vete, vete Ok, una escalera, tal vez aquí arriba haya Perfecto Oh, una escalera Suelta la pelotudo Tengo que llevarme la escalera hasta allá Mamá Me estás diciendo que me tengo que llevar la escalera hasta allá Mamá solía hacerme hasta dormirme en esto cuando era bebé Es que aquí se sirvió de fondo, suena como si el vato estuviera abajo Suéltala, suéltala, corre Se escuchó la puerta, entró Ok, ok, sí, sí, hay una manera clara de saber que el vato está abajo O sea, literal, se escucha la puerta, ¿sabes? Ok, se fue No sé para dónde ese es el problema, pero... A ver... Ojalá que no venga de vuelta, por favor Escóndete Hay que más o menos ubicar dónde está el vato Está a la derecha Vete para tu cuarto, bro ¿Da puras vueltas en círculo o qué? No me digas que se fue a la cocina, es que sí es cierto, había varias puertas La chihuahua viene por la izquierda La chihuahua viene por la izquierda Uy 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 El batallé ¿Qué está haciendo el escaler aquí, bro? I don't know, man A ver Comedor Abajo está el comedor Ok, vamos a hacer lo siguiente, mira Corre Tú no viste nada No viste nada, bro Hey, ¿qué tal, hombre? Me pregunto si me dejarás salir en estas cinemáticas No quiero hacerlo porque obviamente me da miedo que no haya checkpoints Pero es que me quita el símbolo de salir, ¿sabes? Entonces, probablemente sí, probablemente no Ojo no El vato se va para allá Y sabemos que allá No hay lugar para ir Entonces Métete Iba a agarrar la escalera y me iba a ir, pero Me puso muy tenso el que tocó la puerta, ¿sabes? Tienes, bro Para estos juegos soy malísimo, ¿eh? O sea, de que Estrategia Speedrunner No está funcionando en mí ahora mismo, ¿sabes? Ok, no pasa nada No pasa nada Ahorita ganamos, ¿eh? Get out of here, man Get out of here Y más o menos ahí Queremos que no esté tan cerca del otro lado, ¿sabes? Bueno, mínimo acercamos la escalera Es que el vato se fue para el otro lado, rodeo Yo quería que se fuera, pero regresara, ¿sabes? O sea, como para que hacer ¡Wiu! ¿Sabes? Pero no Hace cuenta que yo quería ir para acá Y el vato siguió para allá O sea, nada No se va a poder Me va a interceptar Mínimo, ya movimos la escalera Cinco centímetros Come on, bro I ain't got all day Si apagó las luces es más fácil para mí Uy, está a la derecha Está a la derecha, bro Espérate, no, nada que ver Estaba a la izquierda Uy, perdí el tiempo Ok A ver, tengo También, ojalá que no pase, ¿eh? Pero tengo la duda De que si me la paso mucho tiempo En el mismo lugar Me atrape o algo, ¿sabes? Vámonos Mira que se mueva tantito Fuga Fuga, bro Fuga, dije Fuga Móvete 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 Dale, dale, dale No apare Sigue, sigue No apare Sigue, sigue No apare Sigue, sigue No apare Sigue Esa escalera definitivamente Sí, ponla, bro Ponla Ponos Pugui Puguiñi Ponos Ok Checkpoint Pero no, me Casa de Oswald Escuela Biblioteca Pizzería La fábrica ¿Y para qué querría ¿Para qué querría ir a otro lado, bro? La fábrica Escuela Pues la fábrica es el lugar donde cerró, ¿no? De que Tenemos que ir a la pizzería, pero Por cuestiones de lore O algo Antes de A ver Supongo que se guardó la partida, ¿no? En Esa es acá arriba Envié tus comentarios Guay Ok, medio random eso Medio random, ¿no? Pero bueno A ver Está bien Supongo Eso yo No sé No sé por qué pusieron eso ahí Pero está bien La fábrica Es que no sé Si siento que el objetivo Pues es ir al pozo de pelota No tengo ninguna razón Por la cual ir a otro lado, ¿sabes? Así que Straight up Vamos a Pizzería Noche 1 Consejo Si te persiguen Veo un escondite Ok Uy Se ve así Como que la orilla Así toda roja Eh, guara Me ¿Todo bien? ¿Todo chilling? Parece que el especial de hoy Es una rebanada de pizza Y una bebida por 3.50 Lo mismo que cualquier otro día Ok O sea, no es el especial del día ¿No? Estás aquí hasta tarde, chico Entonces, ¿papá Saben que estás aquí? Eh, sí Papá quemó la cena Así que Pizza de emergencia ¿Qué estaba cocinando? ¿Que te valga, no? O Que dios, ramen ¿En el microondas? Sí ¿Quién dijo que en el microondas? Ah, no, no Sí, me ha pasado Olvidas agregar agua O no se la ves Y el olor te persigue para siempre A la burger Ok Uy, está Se ve viejísimo esto Todos los juegos del pasado Aún están aquí Parece que se han estropeado Bastante con los años Oye, tiene un garrazo ese El de hasta la izquierda Ninguno de ellos parece jugable Con tantas piezas que le faltan No tengo el artículo adecuado Para este armario Será mejor que siga usando No tengo Ok No sé a qué se refiere con artículo Pero bueno No tengo el artículo Ok Altavoces de la era espacial ¿Qué? Ah, mira Esto se convirtió en un almacén Pistola de electrones ¿Qué? Estas televisoras se ven súper antiguos ¿Por qué los está guardando Jeff? O son como los del FNAF, ¿no? No hay razón por usar las ventilaciones aquí Y ya os me he dado lo suficiente Por la casa de Jeff La casa de Jeff, bro ¿La puerta está cerrada? Ok Eh, ¿qué te iba a decir? Fuente de alimentación Ok, estamos literalmente looteando, ¿sabes? Este Panel de control Espera Panel de control Ah, usar panel de botones y joystick Pistola de electrones Eso es como un control shock Maybe Un taser, tal vez Dispositivo extraño que da a los juegos de arcade Una apariencia única No sé Pistola de electrones No sé, no sé No sé Fuente de alimentación La unidad que permite a la máquina Obtener energía de una toma de pared Ok Altavoces de la era espacial Perfecto Bueno, pues estamos consiguiendo más cositas Ir al pozo Y voy de vuelta al pozo A ver Uy, ¿por qué está esto sellado, bro? Como que por aquí no se podía acceder No sé, mira Y luego, ¿qué pasó en el pasado? ¿O qué? Para Para que esto se convirtiera en lo que es hoy Refrescos ilimitados Solo para agua Ojalá fuera de soda naranja Ok Una pizza Y me caí ¿Con qué me caí, bro? Ah, sí Si cambias mucho las direcciones Te puedes caer, ¿o qué? Niño grande Oh, yeah You can trip No comprendo muy bien Cómo funciona lo de tropezarse Pero Supongo que si corres mucho En una misma dirección No pasa nada, ¿no? Pero si es de que Si fastidias como un triggering De input De correr mucho En varias direcciones Tal vez pasa eso De tropezarse, ¿no? No sé No sé, no sé Sí, como que Imagínense una barrita De trigger, ¿sabes? De que De que Mientras más le picas Más se rellena, ¿no? Mientras más Direcciones diferentes usas Como que más se hostiga Y te tropiezo Ok No sabía que estaba Esa opción Siento que va a fastidiar Demasiado a futuro No sé por qué A ver Está cerrado Está cerrado Eh, pero esto Esto no se ve igual A donde estaba yo ahorita Había un lugar Mira, guacha Esto es el restaurante ¿No? Donde está la comida y todo Pero donde yo estaba ahorita Se veía diferente Mira, este es el comedor Y está bloqueada la cocina Y nada más se puede El pozo de pelotas Mira Mira Vamos de que Para acá Mira Para acá Vamos a la otra parte De la pizzería, ¿no? La que está como cerrada Almacenamiento Sala de fiestas Almacenamiento Y cocina A ver Creo que a la cocina No hemos ido, ¿eh? Mira, aquí esto está sellado Y todavía tiene cosas Del pasado, ¿sabes? De que las cosas De fastbird Fastbird Entertainment Ey Ey, ya me estoy tropezando mucho ¿No? Como que ya me desbloquearon Esta opción ahorita No sé A ver Esta puerta está cerrada Ah, sí, la cocina Bueno, ahora descubrimos Que la cocina también está cerrada Almacenamiento Creo que también está abierto Vale Comedor Vamos al pozo de pelotas Ok, sí Algo que me daba confianza Antes de este juego Es que mínimo No te podías tropezar O algo, pero Ahora me doy Bueno, más bien Que tenías energía infinita Pero ahora me doy cuenta Que ahí hay una bronca Con eso Ok Ok Ok, ahora tengo que encontrar A papá Ok, un niño está llorando Quizás necesita ayuda Siento que sus ojos Observan a cada uno De mis movimientos ¿Qué es esto? ¿Bolas de madera? ¿What? Bolas de madera De un viejo juego De arcade Ah, son de las de De aventar, ¿no? Un niño está llorando ¿Quién está llorando, bro? A ver Espera ¿Dónde se fueron ahora Esos tres? Ah, la burger Mira esto, bro Una caja de fusibles Una vez papá me enseñó Cómo usarla No creo que esto Ayudaría ahora Bro Me hablas de la caja de fusibles Wow, mi padre Me enseñó Qué buenos tiempos Que pasé con mi padre ¿Cuándo me enseñó A armar la caja de fusibles? Está todo oscuro Bueno, no está prendido Pero Voy a la caja de fusibles No, no puedo usar eso ahora, bro The fuck out of my face, man Se ve aún más espeluznantes De esos pedazados Así Como si este Como si este estante Fuera un tipo de exhibición De trofeos de cazadores Eh ¿Podrías decir algo así? Esta cartera es de papá Tiene que estar por aquí En algún lugar Ay, no, 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 no No hagas ruido, bro Parece que trataban de arreglar Este Espero que Que se quede roto para siempre Ok, acaba de salir A laura roja alrededor Así es como se ven por dentro Esas cosas Mejor que estar hecho De carne y hueso Supongo Uy, mira Ese animatrónico Está viendo a la cámara Ok El de la derecha La chica Chica de fucking kitchen Hola A ver, vamos a ver Villeteria del papu Papá Parece que papá Me dio su último dólar De la apuesta De la zarigüeya No le queda dinero ¿Cómo compra su almuerzo? Ay, bro Cuando la tienda retro De nuestra ciudad Compró un nuevo robot Meshandrelix Papá prometió Que me llevaría A verlo Yo nunca tenía ganas De tener uno No, yo tenía muchas ganas De tener uno Pero papá no tenía dinero Alguien lo compró Unas semanas después Y pensé que nunca Volvería a verlo Ay, bro Come on Pobrecito Ay, me da mucha ternura No, bro Resulta que papá Fue quien lo compró Ay, trabajó horas extra Todos los días Durante semanas Solo para sorprenderme Estuve tan feliz Ay Tenemos que salvar al papá Tenemos que salvar al padre Espérate No, cheque el otro cuarto Eso sí El sótano Uy Papá ¿Dónde estás? Está cerrado Uy, ok No tenemos otra alternativa Ah, la bestia Tropezar me hace ruido Ok Espera Eso, ajá Hello Ella está llorando A la burger 25 centavos Por un caramelo Podría comer caramelos Por el resto de mi vida Aunque a mamá No le gustaría Enjoy it, bro Hola Esta puerta Está cerrada Uy, what the hell, bro What the hell, bro No me gusta No le gustaría